Buenos días, buenos días chicos, buenas tardes, buenas noches donde me ven, familia de YouTube. Ahí discúlpenos por las palabras, es que estoy un poco distraído. Hoy tocó limpieza al platanar mío, hoy sí están demasiado descuidados, hay algunos que me pueden decir que hay personas tan descuidadas y juegas de agricultor. No es que he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, y desde vienes para acá tuve un quebranto de salud. Entonces lo he estado descuidando, pero es un poquito esto en el día de hoy, al mediodía o a la una de las de la tarde, ya está todo limpio otra vez. Dándole gracias a Dios por un día más de salud. Y agradecerle a todos ustedes, toda su paciencia, todas sus buenas vibras hacia mí. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por seguir viendo mis videos y a los nuevos suscriptores. Lo único que les quiero decir es, muchas gracias por haberse suscrito a mi canal y darle la bienvenida a los nuevos. Y este es un canal donde a mí me gusta la agricultura, pero la agricultura orgánica. Ahí tengo, para el otro año tengo unos, unos, unos pendientes, unos videos pendientes, este, poco a poco se los voy a estar diciendo. Es que en este mes, el mes pasado se lo dije que Dios en este mes, pero este, ya tengo que cosechar maní, tengo que cosechar plátano, naranjas y todo eso. Entonces, se me hace muy difícil, unos cursos que estoy haciendo por fuera para capacitarme más, para enseñarles a todos ustedes, este, y limpiezas. Gracias, porque eso, eso es, videos todos los días, gracias a Dios y a ustedes, este, los estoy, los estoy subiendo, pero este, casi, casi no, 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 no puedo, no tengo tiempo. Y entonces, este, así son videos como este, son cortos, son de 3 minutos, 4 minutos, entonces, este es el video de hoy, que la limpieza y cuando ya lo termine, se lo subo para que ustedes lo vean como quedó.